Es que prefiero, bueno, yo ya se me muevo cuando hablo y cuando hablo por teléfono también. Bueno, ya me conocéis, así que tampoco necesito presentarme. Lo que pasa es que sí que me gustaría antes de empezar, sobre todo que cambiéis un poquito el chip, por eso he dicho, mira, mejor hacer un descanso, porque mi charla no va a ser sobre nubla y ahora quería precisamente un poco hablar de la faceta que ha dicho Rufino. Más mi charla va a ser incluso un pelín técnica, no mucho, pero sí que me voy a meter en tecnología y sobre todo va a ser hablando de la relación museo y videojuegos, un poco más la parte que me toca como profesor que la parte que me toca como creador de un videojuego en concreto para un museo. Lo más curioso es que cuando empecé a plantearme cómo tratar el videojuego como nueva forma de comunicación, como nuevo recurso, me di cuenta de que ya había dado esta charla. Hace tres años la charla que hablaba Clara era esto, era cómo los museos se tenían que enfrentar o cómo los museos podían relacionarse con el videojuego para utilizarlo en su favor, para contar sus cuadros. Lo que pasa es que había una diferencia que enseguida, cuando empecé a plantearme qué había dicho en aquel entonces, en 2014, me di cuenta de que era radicalmente distinto a lo que podría decir ahora, que era que no habíamos sacado nubla. O sea, en ese momento, es verdad, llevábamos ya un año de proceso de nubla, llevábamos ya casi tres años de relación con el museo planteando cosas, teníamos los equipos trabajando. Nubla estaba, de hecho, solo quedaba el proceso de producción ya cerrado de Sony, pero no habíamos formado parte de ese ecosistema de videojuegos hechos para museo desde el punto de vista de lo que era nubla. Entonces, eso sí que, ahora como veréis, cambia bastante el concepto de lo que podría decir de la relación videojuego-museo. Prácticamente, lo que voy a hacer es también hablaros un poco de historia, que al final es lo que me toca como profesor y además del grado de videojuegos, también contaros un poco cómo ha sido esa evolución de los videojuegos en los museos. Yo decía, hace tres años, como os contaba, yo traté este tema y les expliqué, aparte de cómo se contaba un cuadro de forma diferente a través del videojuego, hablé de muchas formas de jugar, que se estaban introduciendo en los museos, cómo estaba relacionándose el museo con el mundo videojuego. E incluso me retraí a cuando no había videojuegos y dije, me retraje, a cuando no había videojuegos y expliqué un poco lo que hemos hablado en los talleres. Cómo el juego es muy importante para el ser humano, es muy importante para definir y además es una parte muy importante de nuestro ocio y de nuestro aprendizaje, de nuestra educación. Más de nuestro aprendizaje que de nuestra educación, pero también parte de nuestra educación. Y hablaba de juegos de rol, hablaba de los videojuegos, hablaba de los juegos de cartas, de juegos de sociedad, de cómo los niños aprenden con los videojuegos, o como os contaba en el taller, como en el antiguo Egipto ya se jugaba y se jugaba mucho a juegos. Y me hacía una pregunta, que es un poco lo que ahora responderé con también el paso de esos años, que es dónde quedaba el museo respecto al juego. O sea, es verdad que la sociedad juega, que es parte de nuestro ocio, que es parte de nuestra educación, y el museo cómo trabaja con el juego. Entonces, hace tres años, lo primero por lo que empecé fue por las experiencias más lúdicas, las que no tienen que ver con el videojuego todavía, pero que empiezan a aparecer en torno a los años 70, en los que los museos entienden que se tiene que acabar con el modelo de museo cerrado, en el que todo el mundo tiene que estar callado delante de la obra sintiendo y pasar a la siguiente, y nadie dice nada, por supuesto, nadie levanta la voz, y empezar a tomar el museo con formas mucho más lúdicas y divertidas, que hagan que te sientas como en casa, un poco lo que hemos hablado estos días, que hagan que el museo no parezca un sitio al que voy para que me torturen, voy en realidad porque me gusta lo que me enseñan y me divierte o me aporta lo que sea. Pues hubo muchas experiencias de llevar a los niños al museo, algo que aún a día de hoy es muy impensable, yo no sé si alguno, supongo que por la edad, todo lo habría intentado, pero yo siempre le pongo el ejemplo del Reina Sofía, ir con mi hija al Reina Sofía es una tortura, mi hija quiere correr y los que vigilan las salas te dicen no, es que no se puede correr en un museo, y dices bueno, vale, lo entiendo, no se puede correr, pero si la cojo de la mano mi niña grita, y me dicen es que no se puede hablar alto, y digo esto es que hago con mi niña, me la como, o sea, es decir, no puedo ir a un museo con mi niña. Esas cosas son cosas que los 70 se plantearon, y luego yo siempre pongo este ejemplo porque fui con Ana, cuando hicimos la ruta 66, yo por casualidad paramos en el museo de la ciudad de San Luis, un museo que a priori San Luis no es una ciudad destino de nadie, o sea, nadie piensa en San Luis como hoy, voy a Estados Unidos a visitar San Luis, que hay aparte de un arco gigante, y el museo de la ciudad de San Luis ya no os cuento, quien vaya a San Luis lo último que se le ocurra es decir, y voy a ver qué tienen de historia de la ciudad, y de repente Ana me lo propuso, dijimos tenemos una mañana ahí en San Luis, vamos a ver este museo, y me sorprendió muchísimo porque era un museo que estaba hecho en un edificio que era un antiguo edificio de bomberos, de cinco plantas que había sido reconstruido, llegamos, lo primero que recuerdo que pedimos a la de la taquilla, oye, ¿nos das un plano en el museo? y dijo el tío, no, no, aquí no hay planos de museo, subir a la última planta y verlo, nos subimos a la última planta y resulta que toda la terraza de ese edificio había sido construido con piezas recogidas de antiguos aeroplanos, de antiguos circos que había en San Luis, habían hecho un parque de atracciones, entero, para que lo disfrutases, y cuando te cansabas había un tobogán que bajabas, te metías por el tobogán y bajabas los cinco pisos hasta el piso primero, entonces te tirabas por un tobogán y de repente encontrabas un piso primero que era, el arquitecto había construido toda la del piso como si fuese un laberinto, lleno de figuras imposibles, lleno de recovecos, había niños jugando que podían estar horas y horas jugando, era como un museo súper divertido para disfrutarlo, y luego sí es verdad que tenía una segunda planta que era de historia de San Luis, que lo habían compuesto por escenas, un bar de San Luis, trozos arquitectónicos que se han ido cayendo de los edificios de San Luis, y te iban creando áreas para que lo disfrutases el museo como si fuese un juego, no como si fuese un sitio de pasear, la verdad es que es un museo que yo siempre recomiendo, digo mira, si alguien va a hacer la ruta 66, que pase por San Luis y vea el museo, y si no, iros a San Luis y veré este museo, porque es impresionante. Pero bueno, también tocaba hablar de los videojuegos, y como siempre digo cuando hablamos de videojuegos, de hecho lo hablé con Dani el otro día, que su tesina, su proyecto de fin de grado, también va sobre videojuegos y museos, decía, para mí, la relación del museo y el videojuego, que la gente lo ve como algo tan novedoso, es algo que nace incluso en la protohistoria del videojuego, uno de los primeros juegos, porque íbamos a decir videojuegos analógicos, porque no eran videojuegos ya que no existía la pantalla de vídeo, es este que se llamó Tenis para 2, un segundo, que voy a ponerlo, porque esto es un antiguo vídeo que contaban cómo funcionaban los juegos, vale, Tenis para 2, como veis, era un juego analógico, bueno, no era un juego, si en realidad era totalmente analógico, y lo plantea un científico, que había trabajado en la bomba atómica, en los años 60, a finales de los 60, le dicen, mira, vamos a hacer una exposición sobre física y balística, y él dijo, pues mira, para demostrar la bala, lo que voy a hacer es poner una pequeña programación en la que con un mando tú puedes tirar una pelota, y según la fuerza con que la des o eso, rebota, pero vamos a poner además que otro tipo pueda estar al otro lado y devolverte la pelota, de repente se hicieron colas en el museo para ver este juego, o sea, en realidad no era un juego, pero la gente se lo tomó como un juego y se echaba partidas del Tenis para 2, y decían, estos son los años 60, estaba, como os digo, el museo empezando a entrar en eso de dejemos de estar cerrados y seamos más divertidos, y por otro lado un científico que no tenía ni esa intención hizo que hubiese colas y que la exposición se repitiese el año siguiente de nuevo con mucho más gente, porque claro, la gente quería probar el juego. Eso es un poco también algo que tenemos que entender. Es verdad que los videojuegos no son, cuando tú piensas en un museo, los videojuegos están metidos dentro de su estructura, pues ahora veremos cómo, pero la realidad es que no tiene por qué tener una relación directa y sin embargo siempre la han tenido, por lo menos desde que los videojuegos existen la han tenido. Pero lo que os decía, si he dividido esta presentación como en años, no son exactos, ¿vale? Yo pongo años, pero no lo toméis literalmente en la historia del videojuego y sobre todo cuando hablamos de tecnología no puedes definir algo en un año. Una tecnología parece un año y puede eclosionar o ser notable cinco años después, con lo cual, si yo pongo que esto es un ejemplo de videojuegos en torno a 2010, pero visto desde mi perspectiva de 2014, antes de que sacásemos Nubla, también os digo, son videojuegos que podéis ver ahora en las páginas casi, ya casi todos están obsoletos porque una de las características que tienen los videojuegos para museos es que tú los creas y nadie los cuida, con lo cual la mitad de esas han hecho en flash, la mitad no se pueden jugar, pero ellos siguen poniéndolos en las páginas, pero como veis, era un formato como muy clásico de videojuegos. De hecho, yo siempre los defino un poco con estas reglas, vamos. En general, eran juegos muy pequeñitos que estaban hechos en flash, ¿vale? Por general, lo que os decía, se hacían por encargo, pedías a una empresa que te hiciese unos seis juegos siete o ocho en flash o si a lo mejor había un departamento capaz de programar en flash porque programaban la web, pues eran ellos los que se hacían unos juegos interactivos para que la gente se entretuviese. Tienen mucha carga textual y de información, o sea, tenían la necesidad de que ese juego, por muy pequeñito que fuese, tenía que contar un montón de cosas y sobre todo del museo y del contenido del museo. Se buscaba un público joven pero eran juegos en su mayoría para navegador en una época en la que los navegadores se accedían a través de los PCs en las casas que no estaban en el salón, estaban habitualmente en el despacho de los padres y aunque eran para niños, los niños solo podían acceder cuando el padre les dejaba, que le echaban horas, pero era cuando el padre les dejaba o como muchos algunos niños los tenían en su habitación y no creo que eso se metiesen en un juego educativo de museo pero bueno, podía haber. Pero una de las características principales es esta. Se hacía un apartado para ellos. Es como decir, el museo le gusta muchísimo que haya videojuegos pero lo vamos a poner aquí en un rincón de la web que es, si queréis jugar aquí estáis y si no, ver los cuadros, visitar el museo, comprar entradas, hacer lo que queráis pero los juegos están aquí en un rincón y eso era muy significativo sobre todo de esa etapa. Sigue pasando, de todas maneras. ¿Por qué creo que era así? Esto ya es mi opinión. Primero porque estaban de moda y además servían para demostrar eso, que el museo molaba, que tenían nivel tecnológico y luego porque eran muy baratos hacer un juego flash costaba nada y a cambio te daba eso. Podéis alternarlas en el orden, no es por importancia, es que es así. Era muy barato y quedaba molón. Era molón y encima era barato. La gente en los museos, no digo que no hiciesen cosas buenas ni malas, hacían lo que ellos creían que estaba bien para tener videojuegos o interactivos en sus páginas. De hecho siempre lo digo y lo hemos hablado antes porque sigue pasando hoy en día. A veces no venían del departamento de educación aunque tenían un tocho de aprendete este cuadro, venían del departamento de informática o del de marketing o de difusión en muchos museos, un poco para decir es que estamos ahí, es que también tenemos videojuegos en nuestras webs. Es muy curioso pero vamos, yo en principio vosotros que tenéis más experiencia lo he vivido, es muy parecido a esto que estoy contando, a este panorama. Por hablar un poco de historia en los videojuegos, ya olvidándonos de los museos, hay una ruptura en torno a 2010, aunque yo pongo 2008 porque es cuando el iPhone se empieza a vender en España, la ruptura es 2010 que es el año en el que se empieza a hablar de concepto de gamificación, es verdad que aunque el iPhone sale en 2008 es 2010 cuando la gente empieza a comprarlo más o menos en masa en nuestro país, también el auge de las redes sociales, si os fijáis las tres cosas están súper unidas, por un lado sin los smartphones el acceso a las redes sociales no hubiese sido tan inmediato y tan extendido, por otro lado la gamificación que es llevar el juego a muchos conceptos no se podría hacer si no tienes un móvil en las manos que te permite hacer de intermediario, con lo cual es verdad que se produce un corte que en tecnología sí que está totalmente marcado por la era de PC Flash y la era de las apps y ahí sí que es cierto que a todos nos pasó, yo como decía Rufino, yo empecé a hacer videojuegos en el año 2003, el año 2003 para móviles de J2MA, aquellos móviles que teníamos que eran cacharros enormes con unas pantallas súper pequeñitas y en torno a 2007, 2008 estábamos a punto de cerrar, la idea, a ver, nos estaba pasando que la gente que quería jugar habían aparecido unas consolas muy molonas, pues la de Nintendo, la de Nintendo DS y la PSP y la PS Vita que si querían jugar para que iban a jugar con un móvil cutre y por otro lado, los que querían un teléfono para llamar no necesitaban una pantalla enorme para jugar con lo cual los móviles se estaban haciendo cada vez más pequeños y de repente, no porque sea Apple y me encante sino porque es así, aparece iOS y aparece Apple y dice voy a haceros un móvil que es un móvil con una pantalla enorme que se puede jugar con una pantalla táctil y no solo eso, voy a pelearme con Telefónica porque en ese caso fue Movistar la que tuve la exclusiva de tres años a cambio de tener datos y ya que no te costase conectarte a internet una pasta, ya podías conectarte cuando querías con un paquete de datos y dices, es que cambió el mundo, cambió el mundo y ya os digo, hasta el punto de que el acceso para los juegos es mucho más importante o encima tiene una capa de comercialización detrás que no tenía hasta durante la era PC y Flash. ¿Y por qué es importante esto? Pues porque eso cambió el mundo de trabajar en el museo con los juegos. Para empezar, muchas de las cosas que se hacían en los museos cuando no eran videojuegos, cuando era trabajar en el museo porque no había forma de hacerlo con videojuegos, eran ginkanas, proyectos de busca en un cuadro, proyectos más de moverse por el museo. De repente tienes unas aplicaciones que van en tu teléfono móvil que puedes bajártelas y ya no hace falta tener el mediador delante del museo. Pueden mediar ellos contigo con la obra y puedes organizar juegos de conseguir puntos, conseguir medallas, ya de repente ya no es el grupo que tiene acceso a este educador puede hacer un juego. Ahora ya es si tú quieres bájate una aplicación que es directa de tu móvil a lo que llevas siempre en el bolsillo y juega y diviértete en el museo y consigue puntos e incluso de alguna manera aprovecha la sociabilización que permite el móvil para intercambiar rankings o para intercambiar mensajes con otros usuarios. La verdad es que ya solo en eso el mundo del móvil también cambió la forma de trabajar con videojuegos y como son, podemos decir que no son videojuegos literalmente, que son más aplicaciones, sí, pero es que yo siempre lo he dicho, ¿cuál es la diferencia entre una aplicación y un videojuego? El videojuego es la aplicación más difícil que se puede hacer porque tienes que decirle a un jugador este es tu mundo, esto es lo que puedes hacer y ahora rezar porque haga lo que tú le has pedido y no te rompa el juego. En una aplicación normal tienes un menú y le dices si quieres que funcione dale al botón este y si quieres que no funcione pues dale al otro y ya está. Entonces si lo veis el sistema es el mismo, lo único que el videojuego lo lleva mucho más adelante. También pasó otra cosa con la entrada de los teléfonos móviles es verdad que tras un de los smartphones tras un primer periodo que la gente dijo anda si se puede meter 3D se puede meter vídeos enormes vamos a hacer juegos impresionantes como si fuesen de PC luego enseguida todo se normalizó y la gente se dio cuenta de que para un teléfono que llevas en tu mano que no está hecho para jugar por mucho que nosotros juguemos con los teléfonos móviles ahora son sistemas que yo siempre digo nadie los ha inventado para jugar porque si los hubiesen inventado para jugar como primer paso no harían que la pantalla en la que juegas pongas el dedazo o sea está jugando y lo que tienes que ver te lo tapa tu propia mano yo siempre pongo el mismo ejemplo a veces me canso de irme pero es verdad yo había un amigo que le dije es que molaría que los teléfonos fuesen mucho más grandes para tener más espacio de juego y dice no yo necesito manos transparentes porque me tapa el juego las manos o sea la pantalla me da igual pero bueno es un momento en el que de repente las aplicaciones ya no hay que impresionar ya hay que hacer cosas que funcionen y de hecho siempre pongo el ejemplo de Doodle Jump que para el año en el que salió fue brutal porque frente a todos estos juegos de los que hablo esto fue antes de que salí Angry Birds un tipo que se dedicaba a publicidad dijo mira yo usando las redes sociales y con un videojuego que me voy a probar yo me lo voy a dibujar yo y lo voy a hacer que es un no sé si habéis jugado a Doodle Jump es un personaje que va saltando plataformas infinito y si se cae pues empiezas otra vez él dijo que con un juego hecho por mí voy a conseguir que haga mucho dinero recuerdo en el Game Lab que le trajeron que dijo que en el primer mes de ventas de un euro de ventas de Doodle Jump había vendido un millón de unidades o sea de este juego que no era nada lo que pasa es que tenía una capa de redes sociales de he jugado Doodle Jump jugaba conmigo no sé qué e incluso intercambio de personajes con otros juegos que hizo que lo que era la parte de marketing se convirtiese en un éxito ¿cómo se traduce eso a los museos? bueno este nuevo público que está apareciendo que ya tiene en sus móviles la posibilidad de jugar la posibilidad de tienes tú la posibilidad de llevarle al museo pues hace que se empiecen a aparecer muchos juegos dentro de esta onda además son juegos más baratos de hacer son juegos que no implican que no implican un gran desarrollo son gracias a también precisamente a Doodle Jump a lo que hizo Angry Birds que se alejó de todo el 3D hizo un juego vectorial muy simple permite que los museos como os digo ahora puedan hacer juegos con cierta capacidad narrativa esto es un juego de un museo de ciencias en el que lo que te están explicando es un poco como funciona el ecosistema y tú tienes unos seres que lo que tienen que hacer es que funcione arrancar poner en marcha el ecosistema y te van explicando fijaros que tiene un montón de texto y incluso si lo intentáis jugar que está hasta en web veréis que es casi imposible conocer todas las variables que puedes hacer con cada planta pero bueno es un poco la facilidad que te da ahora hacer este tipo de juegos lo he puesto aquí es el RIF del museo de ciencias de americano y este otro que supongo este es un clásico este es mucha bueno mi hija desde el año ya lo juega así que lo que pasa es que está en web no he podido bajarme un vídeo con lo cual accedemos a la web y lo vemos aquí este es un juego súper básico es a ver si a ver si va el vídeo y lo podemos ver si no mientras se está cargando la web y eso os lo cuento es un camaleón que por alguna razón va pegando saltos por plataformas y se va encontrando obras del museo de la Tic Gallery segundo a ver si vamos a voy a superar las inclemencias técnicas porque se ha quedado colgadísimo esto es usar el navegador y reventar el móvil el ordenador un segundo perdonad necesito la torna para esto sí está colgado totalmente creo que creo que voy a tener que reiniciar sí bueno no sé si hay más oposibilidad en este aspecto ya lo ha sobrevivido al cambio a la Tic Gallery vale aquí lo podéis ver voy a cerrar este a ver si internet va bien bueno como este es el único que tengo por web porque no había forma de bajárselo la gente Vimeo es más fácil y más difícil lo que os decía básicamente está esto y la única carga que tiene desde el punto de vista del museo que veréis en el juego es que de repente te aparecen algunas obras por el camino y están ahí y están ahí y el museo pues la Tic hay una cosa que comentaba antes que es que veréis que veréis que veréis que veréis que muchos de los museos que uso de referentes son los mismos es que no hay tantos luego a la larga no hay tantos museos que trabajen por activamente por hacer nuevos juegos o por mantener viva esta sección o sea al final son cuatro o cinco la Tate el MoMA algunos de los que más se preocupan el Thyssen curiosamente también o sea por hablar alguno de España pero como veis pues este es el tipo de juegos que hacían tarda mucho en empezar pero bueno este es el juego aquí lo veis o sea quiero decir que bien bien o sea quiero decir pues son juegos pequeños divertidos que te permiten un poco jugar con el museo si no si tú les preguntas hay como un público general si lo puedes jugar bueno también te puedo comentar esto pero vamos la idea es un público masivo casual lo que se llama casual todo el mundo que pasa por ahí puede jugar pero se enfocan en el público infantil porque prefieren que porque entiendan que el público mayor lleva al museo porque le gusta el museo esto hay que hacérselo divertido pero de todas maneras es muy lógico porque ¿quién visita la página de un museo? ¿cuántos niños conocéis que digan oye hoy me voy a meter en la página voy a pasar de los youtubers y hoy me meto en la página del Tizen a ver qué pasa pues claro es lógico que pasa que tú estás viendo tu página del Tizen para planar tu visita porque te apetece ver obras y de repente y te dicen anda mira hay un jueguecito y te lo juegas pero vamos que estas estadísticas es que sorprenden mucho el mundo del videojuego era como aquella de que las mujeres no jugaban que había una etapa hasta que ya salió Farville y se demostró que jugaban muchas más mujeres que hombres a Farville con lo cual jugaban en general jugaban muchas más mujeres era como ¿cómo que las mujeres no juegan? yo voy a cualquier despacho de funcionarios con perdón y me encuentro a la mitad con el buscaminas o con el corazón y todos son mujeres digo juegan muchísimo lo que pasa otra cosa es que se les reconozca pero jugar juegan igual que los hombres vamos no hay ninguna diferencia jugar en otros juegos de otra forma pero juegan igual vamos o sea el tiempo lo gastan igual lo que os decía bueno es una oportunidad que encontraron los museos y que si os fijáis hizo que convergesen que de repente dijese los videojuegos no es que estén en el puntero de los videojuegos son juegos sencillitos pero es que eso es lo que se jugaba lo que se jugaba en móvil prácticamente lo que sigue estando de moda el móvil como os he dicho no está hecho para jugar es un aparato que está hecho para leer internet para ver películas para ver vídeos para lo que queráis pero para jugar no y encima las partidas son súper agresivas porque por mucho que quieras mantener la partida la gente está a tu lado pegándote gritos de repente te pones a jugar porque estás esperando el metro y llega tu parada y tienes que cortar las partidas entonces dado que es un sistema que los museos pudieron asociar el mundo de videojuegos y museos estuvo muy cercano en este momento y la verdad es que ya os digo que es una es una oportunidad muy grande porque si lo analizáis aquí sí que ya tienes que plantearte no hago juegos porque así soy un molón como museo tienes que plantearte de verdad ¿por qué me voy a esforzar? ¿en mi museo se va a esforzar en hacer aplicaciones o en hacer juegos para el museo? ¿vale? bueno pues la respuesta obvia es por lo que os digo al final ya los videojuegos no es algo de lo que se habla porque está de moda es una tendencia mucha gente juega a videojuegos porque hay que hablar de ellos porque les gustan y porque se mantienen el tiempo jugando partidas de juegos que les producen satisfacción de cualquier tipo pero además que están pensados para largas partidas para largo tiempo jugando a ellos y luego partidas cortas en tiempo de juego también tenían otra ventaja ahora llegan al público lo que os decía ya no es métete en el navegador de un museo y encuentre una sección de juegos o a ver si los niños que los padres les dejan y encima les ponen la página del Tizen y juegan ahora quien tiene un móvil puede acceder a las aplicaciones con lo cual es más fácil decirle a un niño esta aplicación es infantil esta es adulta elige tú lo que quieres hacer porque luego no hay ningún corte también hay otra cosa que habíamos hablado estos días y que es importante empieza a aparecer un lenguaje propio desde el 2000 lo dijo Ana empiezan a analizarse los videojuegos y ya puedes contar muchas más cosas de las que contabas antes con un videojuego sin tener que poner el texto enorme ya puedes empezar a contar cosas en gameplay mucho más profundas y por otro lado lo que os decía y es lo más importante ahora sí que se permiten experiencias los videojuegos precisamente por ese lenguaje ya te permiten no solo hacer un juego de gameplay básico sino crear experiencias intentar motivar a los jugadores para que vuelvan a ellos e incluso para que cambien para que los propios jugadores sin haber estado en el museo sean capaces de transformar su dinámica o transformar su rutina y decir ah pues mira ¿por qué no voy a ir hasta el museo? en realidad la verdad es que claro evidentemente en este punto en el que estamos los videojuegos para el museo son muy útiles rompen ese muro que tienen y lo utilizan en su favor para atraer a la gente también porque como ya os dije cuando hicimos el taller de tablero los videojuegos son un proceso de aprendizaje dado que como tal un videojuego tiene un proceso de aprendizaje desde el principio tú a la gente le das un mundo le das un escenario y un personaje y le dices ala esto es lo que puedes hacer aprende y está intrínsecamente metido en ellos el hecho de que hay una progresión en la historia haya una curva de dificultad siempre incremental que el jugador vaya aprendiendo diferentes habilidades y finalmente las pueda utilizar todas a su favor para conseguir el objetivo que tú le has marcado al final ¿cómo no vas a utilizar lo que os decía cuando antes los videojuegos eran parte de un departamento didáctico o de informática como educación no va a ver el poder que tiene el hecho de en un proceso de aprendizaje introducir también su parte de conocimiento y hacerla más y extenderla entonces bueno obviamente en este punto los videojuegos pues eso se demuestra que son muy que son muy importantes también os decía la tecnología aumenta o sea mejora y eso permite ya no solo hacer los típicos jueguecitos sino hacer cosas mucho más complejas y más interesantes que es verdad que son aplicaciones pero casi todas tienen una parte de juego o una parte lúdica yo os he puesto un par de ejemplos de aplicaciones artísticas que te enseñan por un lado obra también te permiten jugar con ella te permiten hacer tus propias composiciones y pues un poco como era lo que proponía Doodle Jump no estás compitiendo porque no estás compitiendo pero sí que estás jugando y colaborando con otros otros están viendo tu arte lo hace lo hace el MoMA lo hace el Smithsonian en Estados Unidos otra de sus obras aquí está el autor que tenía es un autor que trabaja con este tipo de obras que podéis ver que son personajes negros sobre colores muy planos y que de hecho nosotros fue la inspiración de una de las aplicaciones que hicimos con el Thyssen que era Experiment Now que te permitía coger obra del Thyssen reinterpretada y transformada a nuestro antojo pero para hacer tus propias composiciones como veis ya es lo que os decía ya ni siquiera el lenguaje del videojuego te permite no coger y decir que necesito hacer un juego cerrado de gameplay que tengas exactamente una mecánica para conseguir un objetivo sino que incluso el entendimiento que tiene la gente sobre el uso de las aplicaciones por esta extensión de los smartphones añadido a que el lenguaje es mucho más rico y la tecnología es mejor permite crear experiencias y eso es un poco el camino que el museo a partir de 2010 empezó a tomar como veis ya os digo no hay fechas exactas pero todas estas aplicaciones empiezan a partir del 2010 y siguen muchas de ellas en funcionamiento o han sido mejoradas también hubo una cosa que fue muy curiosa de esto se da del Thyssen y en algunos museos pero principalmente yo me he sorprendido cuando el Thyssen lo hace se produce un acercamiento a los propios desarrolladores de videojuegos a las propias plataformas de comercialización a Nintendo o sea Rufino habló de ello en unas primeras experiencias con las que nosotros participamos con ellos Sané y yo fue en 2012-2013 el aquí pintamos todos que estaba hecho en colaboración con Nintendo y eso es para un museo es algo sorprendente para alguien de un museo sorprendente que le hables y que digan ah si sabes que es lo que es Nintendo pues generalmente dirán perdón el que ya no solo eso sino que además se permitan el lujo de aprender como funciona una aplicación que ya estaba hecha que aquí no encargaron nada era Art Academy y convertirla en parte de un proceso educativo de un año con profesores que por diferencia acaba siendo un proceso educativo con alumnos es una propuesta muy interesante pero desde el punto de vista de lo que yo os estoy contando lo más interesante es que un museo se acerque a una plataforma de videojuegos o sea algo que ya os digo a día de hoy todavía es algo innovador porque no es que se suele hacer y luego está lo que yo llamo la divergencia he puesto el año 2014 pero no es verdad o sea pasa antes y también hay ejemplos después fijaros que todo lo que os estaba contando es el mundo de la felicidad museos y videojuegos pueden ir de la mano y de repente ocurre algo en 2014 que hace que notemos que eso no es verdad que era casi una ilusión y es curiosamente Farville para nosotros Farville fue el juego que cambió todo Farville en su momento era a ver vivíamos un momento de fidecidad con las aplicaciones podías coger aplicaciones de iPhone y venderlas a 5 euros y la gente las compraba porque como mola tener este tipo de juegos y de repente ya Farville de la mano de las redes sociales en 2008 se va haciendo potente en 2009 perdón y se va haciendo potente y propone un tipo de juego gratis que puedes jugar todas las horas que te dé la gana que encima lo compartes con tus colegas en las redes sociales con lo cual tienes razón para hablar con gente que quieres ligar que no conoces casi nada pero dices mira le mando un cerdito y a ver que hace y sobre todo pero la verdad funcionaba así y sobre todo lo que consiguió es lo que os decía si los seres humanos tenemos X tiempo de ocio el X tiempo de ocio lo gastaban en Farville gratis entonces como les vendías un juego como les decías bueno si Farville es muy chulo pero yo tengo otro juego por dos euros no estoy en Farville gracias ya veré tu juego si acaso de hecho empieza a haber juegos gratis empieza a haber otra forma de intentar llamar la atención porque no había forma de competir contra ello dentro de este discurso como entra pues es donde se notó que es verdad que los videojuegos y los museos iban de la mano hasta que de repente te parece un juego social y un juego social en un museo tiene muchos problemas porque también el uso de Facebook un poco la privacidad el exponer lo que haces públicamente o la propia obra públicamente si hay problemas incluso exponiendo un cuadro públicamente a través de Twitter entonces claro de repente dices si si van de la mano de los juegos pero de cierto tipo de juegos la realidad es que no podían ir de la mano ni podían acompañar la evolución de los videojuegos en todos los museos porque ni tienen capacidad ni tienen conocimiento ni legalmente es posible ¿qué ocurre? que encima a partir de 2000 eso ya digo 2014 puesto como fecha pero pasó antes y iba a pasar después pasó con la aparición de Play 3 ya en principio mucha gente pasó con la Nintendo DS como os he dicho también y con la PSP como os he dicho muchos jugadores empiezan a irse a las plataformas de juego el PC está muy bien pero el PC primero lo tiene el padre de la familia o la madre de la familia y jugar y divertirse pues se va a la continuidad una consola que permite jugar mucho mejor incluso pues aparece Steam y Steam permite ya no es un acceso rápido y fácil a contenidos es que te los cataloga antes de coger un juego de PC era la aventura en la página del desarrollador si le conocías de repente Steam es un catálogo de todos los juegos que salen y puedes comprarlos directamente con la misma tarjeta sin tener que hacer más movidas eso hace que los jugadores se vayan a una serie de plataformas que ni el museo estaba en ellas ni tampoco bueno puedo pensar que tampoco podría tener la capacidad de ir a ellas o sea la realidad es que la culpa no es del museo ni tampoco de las plataformas que aparecen es que la vida del videojuego fue evolucionando así y se produce esa divergencia fijaros que en esta época los juegos que podía hacer un museo que más punteros que podía hacer un museo pues es un ejemplo del British Museum este juego era casi de rol o sea tenías poderes y podías hacer hechizos pero respondiendo preguntas vale pues hombre parecía divertido hasta que tienes que empezar a responder preguntas para hacer cualquier cosa y dices vaya pues aquí hasta con la iglesia hemos topado pues yo que sé y dices vale o sea que tengo que saberme el museo y mirar en la página web para poder echar mi hechizo vaya rollo o bueno o un juego que puede ser muy muy de PC o muy de plataformas que es una aventura gráfica de ir paseando por el museo buscando cosas pues es esto lo que es pantallas estáticas en las que tocas cosas aparecen cosas que no sabes muy bien por qué de hecho incluso el entendimiento del juego es un poco complejo y luego puede ser súper sencillo una vez que consigues manejarte y dices ah vale o sea que lo que tengo que hacer es llenar los espacios que me habéis dejado con la forma para poner otra forma en medio tampoco que sea tampoco que haya que ser Einstein para hacer esto y como dices muchos muchos pueden decirte no es que está hecho para niños y dices bueno está hecho para niños pero tienen que tener un PC tienen que descargarse esto a veces bueno pagar no porque eran gratis pero dices tienen que tener un conocimiento tecnológico que no es de niños más bien es de padre pero bueno bueno dejámoslo ahí y estos digo os estoy poniendo ejemplos de 2011-2014 el British Museum del Museo de Historia Nacional ¿qué se está haciendo en estos años en esas plataformas de videojuegos que os cuento? bueno del 2009 es Assassin's Creed 2 o sea ya no el 1 digo es el 2 o sea que es decir mientras los museos están haciendo esto o 5 años antes de que los museos estén haciendo lo que habéis visto ha salido Assassin's Creed o sea que es otro nivel de juego Assassin's Creed bueno Bioshock 2 o sea por poner los ejemplos de juegos fijaros ya no solo por nivel tecnológico a nivel narrativo o sea quiero decir los videojuegos están avanzando en esta época a una velocidad que es imposible vamos que no se ve reflejado para nada en el museo porque efectivamente van por otro camino también porque el público al que van ya es muy concreto muy especializado y porque acceden a estas plataformas otro ejemplo más Journey of the 2012 dos años antes que el juego que os he puesto del museo hace un momento y bueno ya no lo voy a poner porque lo habéis visto pero claro es que es otro nivel ¿vale? ¿qué puede decir la gente cuando les pones estos juegos? es como ya pero joven es que el museo no puede invertir en hacer un Assassin's Creed no puede poner dinero para hacer un Bioshock y dices bien o sea eso lo entiendo o sea no hay dinero para o sea el departamento de educación que es al final que le cae muchas veces esto de difusión no tiene dinero para hacerse no tiene 10 millones de euros para hacerse un Assassin's Creed lo entiendo pero entonces dices bueno pero están los juegos independientes o sea que decir Brave no ha hecho un señor solo en su casa o sea que es decir es un juego que narrativamente es salvaje o sea es un juego muy pequeñito de plataformas en el que juegas con el tiempo y vas echando para atrás y vas adelante el tiempo y vas superando pruebas narrativamente es la leche está hecho por un señor y en cuanto a dinero de producción bueno que no se puede calcular porque es lo que invirtió él en su casa Daniel Bermengui con I Was A Were The Moon lo mismo es un juego súper poético súper pequeñito en el que lo que tienes que buscar son con lo que podría ser un cuadro diferentes finales combinando los personajes pues uno es llevo a la chica hasta la luna otro bajo el chico hasta esto pero hay ocho el siguiente le monto en una paloma que pasa no sé son juegos que narrativamente y estéticamente son muy potentes y que no cuesta y que no cuesta nada hacerlos o sea bueno cuesta muy poco Paper Please si queremos hablar de juegos críticos o sea o que analicen la realidad de una forma crítica Paper Please es brutal y también está hecho por una persona por Lucas Pop es un juego en el que te ponen el papel de un aduanero y tú lo que tienes que hacer es decidir si la gente que tienes delante puede entrar o no en tu país porque a lo mejor son terroristas o a lo mejor son gente que viene a aprovecharse del dinero de los ricos de tu país yo que sé es una crítica brutal a lo que y tú eres un fundinero que decides por la foto que ves y por un poco alguna duda que tengas te la pueden responder como os digo como os digo es verdad que un museo no tiene por qué centrarse en los videojuegos pero también es verdad que si quieren tienen un poder si quieren y se investiga tienen poder para contar muchas cosas de las que tienen como contenido en el mundo videojuego por poner otro ejemplo más o sea este de 2016 es un museo alemán ha hecho este juego pues para también está en PC y está en móvil tiene diferentes tabletas y bueno la verdad es que está curradito tiene sus imágenes así por planos estáticos bueno el personaje tiene cierta animación y va haciendo moviditas en los cuadros guay mola mucho es un buen ejemplo tampoco es algo excesivamente feo ni horrible y la mecánica es simplona pero está ahí pero comparadlo pues como he dicho como no me vale por ejemplo de dos años antes o sea donde la estética es o sea es minimalista pero está pensada con ese con ese hablar de cómo con esa estética de Etcher la narrativa y las mecánicas están totalmente marcadas por el tipo de juego y de mundo en el que pasa es que dices ya no claro se empieza a ver que puede ser un problema efectivamente presupuestario pero también es un problema de preocuparse por lo que por lo que se está haciendo y de cómo se puede trasladar un poco también lo que hacía Ana en su charla cómo se puede trasladar esto que se está haciendo a lo que se cuenta en el museo y aquí entra Nubla vale no voy a hablar mucho de Nubla de hecho que esta charla no va sobre Nubla pero yo lo que os decía cambió mucho de antes de estrenar Nubla a después de estrenar Nubla lo que yo puedo contar de los juegos en el museo por una razón que no la preveímos que es el hecho de que nosotros en un momento cuando empezamos Nubla pues lo hablamos con Educatisen estuvimos trabajando en ello y de repente pues lo contamos a Sony y Playstation dijo que le molaba mucho entrar en el proyecto y que le gustaba mucho es verdad que enseguida detectamos investigando un poquito que era la primera vez que una plataforma de videojuegos se metía en el mundo o sea había afectado un juego para museos era la primera vez en la historia con lo cual y en nuestro país o sea que nunca se había hecho antes entonces bueno eso ya era una noticiable al menos cuando Nubla sale y se vende junto a otros juegos de la misma plataforma con sus trofeos con sus wallthrows hechos por jugadores de repente nos damos cuenta de que sin quererlo hemos hecho algo que el museo no había hecho nunca ningún museo había hecho nunca que es preocuparse por qué les gusta la gente de los videojuegos y darles un juego o sea no decir vente a mi terreno al museo sino yo me voy a tu terreno y dejo ahí y dejo ahí el juego para lo que queráis para lo que hagáis con los otros videojuegos dicho así parece algo muy simple pero es muy costoso es pensar o sea el mundo de la cultura tú haces un juego un poco mono un poco puntero y enseguida mira un museo nuevo que hace algo chulísimo pero tú haces un juego cultural hecho con un proceso X que a nadie le importa en el mundo de los videojuegos porque lo que le importa es lo que tiene cuánto mide cuánto pesa y si le gusta o no le gusta no analiza quién está detrás ni ve páginas web de hecho yo recuerdo que la mayoría de las críticas de Nubla eran a mí no me gusta el arte me importan una mierda los puzles pero vuestro juego es una cagada y dices ya bueno claro efectivamente te gustará Call of Duty no lo dudo pero claro si no te gusta nada de mi juego no te gusta mi juego en concreto la realidad es que en ese aspecto hemos roto bueno no nosotros de hecho este planteamiento es del Thyssen de Ducat Thyssen en concreto hemos roto una barrera y es lo que os estaba intentando contar hasta ahora de repente hemos dicho a los jugadores sí vale ahora conocemos vuestro terreno sabemos cómo funciona la play sabemos cómo es vuestro terreno es vuestro mundo y en un lado sobre todo que encima ya hemos hecho ese camino y hemos aprendido de él y lo estamos aplicando es decir y ahora como nos manejamos en vuestro terreno vamos a ver qué os podemos dar para que encima seamos mucho más parecidos a lo que vosotros querríais sin perder nuestra identidad desde el punto de vista del museo como os digo es algo que es verdad que luego investigando tampoco somos los primeros que lo hemos hecho bueno sí en realidad sí pero os digo un único ejemplo antes de que existiesen móviles historias bueno en la época en la que estaban surgiendo había una empresa francesa que se llamaba Crio que se dedicó a hacer muchos juegos basados en China en Egipto eran para PC porque no había otra forma de monetizar si lo ponías en la web era gratis así que lo que tenías que hacer era hacer cajas y venderlos incluso con el Palacio de Versalles pero estos juegos eran de una empresa que usaba la excusa cultural la realidad es que nunca o muy pocas veces a pesar de que la reunión de museos nacionales estaba dentro el museo la única implicación que tenía era poner un sello Nubla ha sido totalmente distinto el proyecto es verdad que Gamera ha estado muy implicado pero a partir de Educatizen y a partir de un museo y ese proyecto ha acabado en una plataforma de videojuegos entonces es romper un poco con eso no somos los únicos que lo han hecho sobre todo porque a raíz de Nubla algo habremos hecho bien a pesar de todas las cosas que podamos haber hecho mal cuando han surgido otros juegos que han planteado nuestra misma dinámica o al menos nuestra forma de entender bueno que siempre digo nuestra porque aquí Educatizen nosotros hemos trabajado mano a mano pero es Educatizen nuestra forma de entender contar la historia este es un juego Father and Son hecho por Flavio Viola en su empresa Tuvo Museo para el Museo Arqueológico de Nápoles y de hecho si leéis sus blogs si leéis un poco lo que él cuenta dice que el proceso que ha querido seguir es un poco el de Nubla no centrarse en el contenido del museo sin usarlo como excusa para contar una buena historia y menciona a Nubla directamente de hecho nosotros hemos hablado mucho con él porque a raíz de eso lo escribimos y dijo como nos mola tu juego nos pareció muy chulo el concepto estéticamente es brutal y de hecho hemos hablado para hacer cosas juntos porque en el fondo sí que hay un camino aquí que prácticamente sin quererlo lo hemos empezado a explorar y que queda mucho por explorar bueno para que tengáis algunos referentes vale y ya para ir acabando hablemos un poco también de las nuevas tecnologías porque es verdad que yo he puesto el acento en el drama de los videojuegos no son como los videojuegos del museo no pueden ser como los reales porque no se fijan pero la realidad es que está ocurriendo que con las nuevas tecnologías que están apareciendo a raíz de los móviles a raíz de pues eso las nuevas plataformas de videojuego los museos también están encontrando una forma de volver a engancharse con el público que quizás había divergido un poco y ya veis desde ponía este ejemplo que supongo que muchos habréis visto porque es el típico que te ponen de cuando hablan de realidad fomentada es lo que la primera vez que el primer hito de la realidad aumentada se la vamos a enseñar al mundo lo hizo una tecnología geográfica en una galería que luego se hizo viral este video en el que ponía un símbolo en mitad de de la galería y eso era el marcador para que en una pantalla tú te vieses rodeado de bichos con eso detectabas donde estabas y tú veías toda la experiencia si la vivís es súper triste porque estás tú solo acariciando el aire pero la pantalla mola un montón porque hay un tigre ahí al tu lado y dices bueno bien no es una experiencia súper chula pero visualmente a la gente le impactó y entre eso que es 2011 y Pokémon GO que es de este año o sea del año pasado no hay tanta diferencia al final es la misma tecnología son los mismos móviles y al final es un poco el concepto de meter realidad meter algo virtual sobre la realidad en este aspecto por ejemplo el museo ha vuelto a engancharse de repente ha encontrado con esta tecnología una forma muy interesante de volver a llevar a la gente o de poner una excusa para hacer el efecto llamada a la gente hay museos hay muchísimos museos ahora pues pongo la Fundación Lázaro Galeano pongo el propio Thyssen con cronautas fuera de fuera de nuestras fronteras el Museo Nacional de Escocia hizo lo que es el mismo sistema de ingres que es lo que luego da lugar a Pokémon GO un juego en el que tú vas al museo con tu móvil te metes en uno de los dos equipos virtuales que hay tú no sabes quién están solo sabes que la gente que juegue está dividida en esos dos equipos y tenés que conquistar zonas del museo son experiencias que a veces sí a veces sí que son una gincana simplemente otras veces se convierten más en algo en algo una experiencia lúdica o una gamificación pero sobre todo que fijaros que han encontrado de nuevo por un lado el museo ha encontrado a ese público interesado por el juego a un nivel tecnológico también pero el público que le gustan este tipo de cosas y el museo puede hablar también un poco su idioma pero sobre todo encontrar un sistema de decirle a la gente y además vente porque lo que siempre hemos intentado que el museo sea divertido es verdad que a lo mejor no lo podemos hacer en sala pero podemos añadir una capa de virtualidad al museo y hacértelo divertido para ti yo os digo que la realidad aumentada ha sido un punto en el que el museo ha vuelto a apostar por un lado y encontrarlo como un método de devolver al juego y devolver a lo que es puntero porque lo que están haciendo los museos con realidad aumentada muchas veces es casi mejor que aplicaciones que te encuentres en la Pestor de realidad aumentada os he puesto otro ejemplo que me ha parecido súper interesante este lo han hecho en el museo americano de historia nacional es un juego de cartas físico que las cartas además si las ves con el móvil pues te ponen una capa de virtualidad pues ves a los peronodón ves en 3D algunos de los bichos lo más interesante es desde hace un par de años es que no es que el museo cogiese y dijese vamos a hacer un juego de cartas sino que fue parte de un proceso creativo hecho por niños juntaron un montón de niños los niños diseñaron las cartas la parte de realidad aumentada la puso una empresa que era asociada al museo pero los niños jugaron se divirtieron crearon mecánicas y eso se convirtió en otra excusa para ir al museo o para conocer el museo sin tener que estar visitando las salas a través de sus piezas en el fondo como veis claro lo que os estoy diciendo fijaros que si bien es verdad que en el mundo videojuegos estrictamente puro el museo podría haberse alejado de repente estas herramientas les están dando la posibilidad de ponerse en un estado puntero dentro de lo que es la tecnología ahora mismo y la comunicación con videojuegos y luego está la realidad virtual si hablamos de realidad virtual llevamos dos años oyendo hablar como locos en esta tercera generación de la realidad virtual todas las plataformas de videojuegos pero principalmente Playstation que es ahora quizá la que es la más puntera o la que más ventas tiene cada año te enseñan los 10 nuevos juegos que van a hacer con realidad virtual y son juegos en los que la intención al principio era experiencial ponte los cascos y disfruta de un mundo desconocido disfruta de una historia de terror o juega o juega un juego un oásico y cada año más a medida que vamos conociendo el lenguaje de la realidad virtual a medida que vamos conociendo cómo generar narrativas con ella están convirtiéndose en juegos mucho más narrados con mucha más historia mucha más carga experiencial pero dirigida a de verdad vivir esos mundos virtuales esto es algo que los museos también han empezado a trabajar y lo mismo es verdad que tienen que tienen su carga educativa esto es del Museo Arqueológico Nacional lo han hecho con Samsung pero pero fijaros que con la excusa de la realidad virtual no a ver es verdad que no tendrán el presupuesto de un triple A pero pueden hacer muchas cosas muy interesantes narrativamente estéticamente y por ejemplo el Museo Arqueológico Nacional recrea como cuatro entornos en tres dimensiones para que conozcas un poco diferentes épocas de nuestro país o sea que ahí donde los videojuegos a lo mejor los jugadores van por un terreno diferente con este tipo de juegos los museos están fijándose están aprovechando este lenguaje y están intentando también trabajar con él y acercarse otra vez al videojuego la verdad que me parece muy interesante que ese cómo se está recuperando ese terreno pero ocurre algo más con la realidad virtual que además sobre todo lo he visto en este último año en estos dos últimos años ¿qué es esto precisamente? lo presentó HTC y es la posibilidad de pintar en realidad virtual fijaros que la idea es que tú pintas en tres dimensiones viendo a través de la gafa lo que estás pintando claro esto ya no es jugar o sí también es una experiencia lúdica pero es que fijaros lo que se propone o sea que tú puedas dibujar entornos en tres dimensiones paseándote por ellos lo que os digo ya ni siquiera lo que el mundo de tecnología hacia dónde va y su relación con los museos puede romperse y variar totalmente quiero decir imaginaros que dentro de un tiempo haya museos de obras 3D que tengas que ver evidentemente con gafas pero ya no hace falta estar en un museo el museo puede ser absolutamente virtual y los artistas colgarán sus obras en 3D y te pasarías por ello quizá y os digo no es tan locura los museos tradicionales no van a desaparecer pero es muy posible que lo que sí que aparezcan son nuevos tipos de museos en los que la obra sea en 3 dimensiones los artistas pinten en 3 dimensiones y las exposiciones sean tridimensionales e interactuables o sea fijaros este es un ejemplo de Glenn Klein que es el dibujante de Disney que dibujó a la sirenita y creo que por aquí viene cuando coge las gafas y empieza a dibujar en 3 dimensiones a la sirenita o sea a ver es que se mete entre las burbujas os digo y aún así nada de esto que estáis viendo es parecido a la realidad o sea quiero decir os invito a poneros las gafas y a probar a pintar y yo os digo esto que veis puede parecer muy molón pero el momento en que pintáis una raya y rodeáis con otra raya la raya que habéis hecho se rompen todos los esquemas y os digo en el momento que hacéis un nudo mucha gente cuando coge estos aparatos escribe su nombre en 3 dimensiones y dices que muy mola y dices no espera haz un nudo entre las letras de tu nombre y dices porque eso sí que mola al pintar en 3 dimensiones os digo lo bueno es que esto que está pasando está afectando al museo el museo se está fijando y al final como os digo incluso puede dar lugar a nuevas formas de entender el museo que es algo que bueno que es nuevo que estamos surgiendo ahora para acabar como conclusión he puesto un soplo de esperanza he puesto un astércico para que no soy muy épico pero no es así o sea que decir pero sí que quería que vieses que no solo esto que os estoy contando mola por la tecnología sino que además quería que vieses que hay 3 cosas que sí que están cambiando la relación del museo con el videojuego de una blaana pero es esto es que por fin los museos han tratado el videojuego como parte de su colección o como parte de su contenido eso que vale que ha sido anecdótico ha sido mucha prensa también es importante desde el punto de vista del conocimiento que acumulan los museos vosotros vais a cualquier museo de historia y la gente que está en los departamentos sabe en profundidad de cosas muy concretas pero muchísimo por primera vez los museos hacen caso a los videojuegos y van a poder ser analizados estudiados desde el punto de vista del museo educación del museo va a poder trabajar con ellos se les va a poder dar otro o sea por fin no solo es usamos los videojuegos como herramienta que era lo que yo proponía al final los videojuegos son una herramienta para el museo no por fin parece ser y sobre todo en estos últimos años lo que se está viendo es que el museo se preocupa por entender los videojuegos y de ahí se empezará a diferir un trabajo igual que se hace con otras obras con los videojuegos no solo eso como decía Ana lo que os decía se preocupan de los artistas que hacen videojuegos hasta hace poco bueno que alguien subiese un nombre de alguien que está detrás de un videojuego era muy freaky o era porque era de parte de la industria y ahora hay museos que empiezan a identificar autores que hacen juegos significativos y que eso les permite hacerles una exposición al mismo nivel que harían con un artista del siglo XIX o del siglo XIV esto es muy importante por lo que os digo no tanto por el hecho anecdótico de que se haga una exposición de un autor de videojuegos es porque eso difiere que además se ha estudiado su obra se ha interpretado se ha trabajado con ella y se ha reinterpretado para mostrarla de alguna forma de otra forma narrativa en el museo es un trabajo que hace cinco años yo diría era impensable y que en los últimos años está permitiendo una a ver si me explico porque esto es muy importante está permitiendo ya no es los museos y los videojuegos trabajemos vamos de la mano a enseñar cosas es no nos estamos entendiendo estamos empezando a conocernos y a un nivel muy profundo y el tercero pues evidentemente es lo contrario ya existen videojuegos que empiezan a analizar en los museos y a jugar con los museos este es un juego que hicieron los museos argentinos en el que los jugadores lo que iban es creando su propio museo y reinterpretando el museo como a ellos les apetecía además no era con un museo era con los museos en general para crear tu propio museo casi esto incluso es más importante que el otro hecho porque que los museos empiecen a preocuparse por el videojuego y a entenderlo y a trabajarlo es importante pero que los videojuegos la gente que hace videojuegos empieza a entender el museo a tratarlo y a hablar su mismo lenguaje es algo que solo se puede dar que solo se está empezando a dar en esta época y que si llega a realizarse si llegan a entenderse mutuamente las posibilidades que tienen son enormes ya os digo si yo en 2014 decía que los videojuegos podían ser una muy buena herramienta ahora os digo no tienen que ser una buena herramienta es que los videojuegos es una forma de expresarse junto con el museo que puede dar lugar a niveles nuevos totalmente de comunicación de mostrar de educación de todo porque ya no es una herramienta es parte del ADN del museo puede ser el videojuego o la interactividad ¿vale? pues básicamente es todo lo que quería contaros un poco que vieseis un poco ese recurso gracias aplausos aplausos